¡Suscríbete al canal! Ya sabéis, la historia de este juego es la mejor de todos los Inazuma Eleven y no lo digo yo, o sea, yo creo que es por consenso popular. Así que nada, vamos a darle. Antes de nada, como siempre chicos, sé que lo digo en cada episodio, sé que soy muy pesado, pero gracias por el apoyo que le estáis dando a la serie, de verdad. Es increíble, o sea, es que veo estadísticas y es que me sigue flipando el cariño que le dais a la serie. Así que venga, podéis dejar todos un buen like chicos, un buen me gusta y bueno, pues vamos allá. Ya, lógicamente si os ha gustado el vídeo, ¿vale? Si no os ha gustado, pues no lo deis, pero yo creo que si estáis aquí es porque os mola. He fichado, ¿vale? He fichado aquí a la peña, he fichado a Io, que muchos me habéis dicho a Puncho, si te gusta Io, ¿por qué no lo fichas? Además, aprende cañón de meteoritos y yo he pensado, joder, pero si es que es verdad. Y además aprende teleportación y gravitación, que no está mal dentro de lo que cabe, o sea, aprende gravitación y teleportación, que es como si gastaran 28, ¿vale? Esto es más o menos por la mitad, pero es como si tuviese también el doble de PS y doble de PT, ¿vale? Pues esto del gasto es el doble, pero lo que pasa es que tiene la mitad de todo porque es de la Academia Alius, básicamente, ¿vale? También he fichado a Dian, porque me habéis dicho que es mejor que Hanus, y no os equivocáis, es mejor, o sea, tiene más tiro y tiene astro remate y teleportación igual que Hanus. Además, en ese orden, pero tiene más tiro, así que me puede servir, me puede servir muchísimo como delantero full bosque. En cualquier caso, esos 52 PTs me dan un poco igual, ¿vale? Le da para dos astro remates y a lo mejor una teleportación en fase de furor. Pero ya es estrategia pura, ¿vale? Pero yo creo que este día lo usaré más como delantera, porque delantera de bosque no tengo. Tengo gente con el tornado oscuro, como aquí el señor Blackstone, que aprende el triángulo letal como última, yo lo flipe. Y está a nivel 35, o sea, Blackstone va a cundir, ¿vale? Cosa que es de fuego, pero bueno, vamos a darle ya porque estos dos minutos se han hecho largos y vamos a hablar con Veteran. Ya he hecho creo que todo lo que tenía que hacer, sé que hay más... Oh, no, no he hecho todo lo que tenía que hacer, calla. Si encima, estaba esperando para grabar vídeo para hacer este fichaje con vosotros. Entonces, lógicamente, vamos a fichar a Caleb Stonewall, que... A ver, me voy a quitar la camiseta y todo, ¿eh? Ojo. Ojo porque poco se habla de que Caleb Stonewall está roto que te cagas, o sea. Vamos a fichar en la Royal, porque ya podemos. Y creo que hay más que Caleb, pero bueno, vosotros decidme en los comentarios. Yo hoy solo ficho a Caleb, ¿vale? Aquí en cámara. Y supongo que saldrá en la primera página, ¿no? No sale en la primera página. Vale, los demás son un poco mierder, o sea, no tienen... Hombre, Messer, escáner, defensa, escáner, ataque y chut de los 100 toques, creo que me lo dijo Alan. No está nada mal, Messer no está nada mal. Así sale ya Caleb, no quiere. Jam, chut de los 100 y chut de los 200, ¿eh? Chut de los 200 a estas alturas está muy bien. Y este con ciclón doble... A lo mejor hay gente interesante. Melzer, por lo menos, a mí me llama la atención. Oye, por favor, Caleb, o sea... No me jodas, Caleb, no me dejes mal aquí en medio todos. Zellar. Este es el portero suplente. No podemos fichar a King y Sanford de esta Royal, ¿vale? Teníamos que jugar contra la Royal normal y ahí sí que podríamos ficharlos. Oye, antes vi a Caleb, o sea, no me lo estoy imaginando, ¿vale? O sea, estoy seguro de que he visto a Caleb. Aquí, Stonewall. Pero es que fijaos ya, y es que te viene con todo, o sea... ¡Te viene con todo, por Dios! Pero es que puede estar más roto, ¿no? 170, los mejor invertidos, yo creo. Además, el diseño es que es brutal. A mí Caleb siempre me ha gustado, la verdad. ¿Algún lugar de Tokio? ¿En la Royal? Puede estar en la Royal. A lo mejor hago un corte, ¿vale? Para que no se os haga pesado. Voy a mirar en la Royal, pero... Voy a tener que investigar bastante... Me da a mí. Si está en la Royal, pues mejor que mejor. Pero no creo que sea tan simple. No, aquí no está, porque... No, aquí no está. Vale, pues voy a hacer un cortecillo. Y ya aparezco cuando esté junto a él. Vale, realmente no os voy a engañar. O sea, lo he buscado en Google en un minuto y... Y apenas hay diferencia entre lo que acabo de cortar y eso. Pero bueno, creo que se une sin pachanga. O sea, que fijaos. Vaya, vaya. Si es el equipo del Raimon. ¿Habéis venido a reíros de mí? ¿Cómo? ¿Que me queréis fichar? ¿Va? ¿En serio? Sí. Jejeje. Y ojo, muy buena esa, Mark. De acuerdo, entonces me voy a ir a otro equipo. No te arrepentirás. Esto está bien porque, a pesar de que es un tío duro y tal, le hace ilusión entrar en el equipo. Y le voy a tener de titular. O sea, es que no me lo voy a pensar dos veces. Es empujetrizio está roto que te cagas. O sea, no me lo voy a pensar dos veces. Vienes para el equipo, pero ya. O sea, pero ya, amigo. Ni pensármelo tengo. Stonewall, ven para acá. Además tiene el talento, vamos. O sea, es que cada vez Stonewall en este equipo te renta. O sea, te renta increíble. Además, el empujetrizio creo que es... Lo ideal sería subirlo. Este no le quito. No, que coño. Es que Diame es mejor. O sea, es que no nos vamos a engañar. Talismán creo que ya ha pasado su etapa. Bueno, es que yo quitaría a Scotty, pero claro. Este me decís que va a aprender cosas buenas. Voy a quitar a Aurelia. Pero bueno. Aún así, duele. Duele quitar a Aurelia, pero bueno. Ya la meteremos, ¿no? Y a Aurelia también. Por cierto, sigue subiendo la defensa. O sea, este pavo está a otro nivel. Vamos a meter a Caleb al medio. O sea... Coz 2. Es que Coz 2 es muy bestia. Yo a Caleb le tendría de delantero. Fíjate lo que te digo. O sea... Y es que a Caleb le tengo de delantero. Pero es que... Fijaos en el empujetrizio. Que es que no me invento nada. Que gasta 64. O sea... 64. Que no puede estar más roto este hombre. Que estas alturas tener a Caleb es Dios. Es que es Dios. ¿Quién se para un tiro de 64? Ni de coña. Encima el nivel que... Que le podemos subir. Ni de coña nadie se lo para. Vale, vamos a hablar con Veteran. Porque estos... 5 minutos de episodio yo creo que ya... Ya no vuelven. O sea... Ya no vuelven. Así que vamos a hablar con Veteran. Pero que roto está el puñetero Caleb. Creí que gastaba 66 aún así. Pero sí que sé que gastaba bastante. El puñetero Caleb está roto. Así que vamos a tener que tirar de él. De hecho nos va a servir incluso para Genesis. Así que lo ideal es entrenar a Caleb. ¿Vale? Los demás nos dan igual. Caleb es muy clave ahora mismo. Joder, es que yo creo que es el mejor fichaje que hemos hecho en años. Oye. ¿Ese cofre? De hecho creo que hay cofres por ahí sueltos que todavía no he cogido. Y seguro que hay alguien recordándolo en el episodio por episodio. Pero claro. Cuando respondo a comentarios... No tengo tiempo. Tengo que responderlo, ¿vale? Hoy están respondidos cuando esté viendo este vídeo. Pero bueno. Me lo pongo... Me lo digo para ver si luego me acuerdo. Vale. A lo mejor no están respondidos. ¡Wow! Mirad cuántas luces y colores. La cabeza me está dando vueltas. Bienvenidos a Osaka. Si tenéis dinero, el mejor sitio para gastar es mi tienda. Siempre está abierta. Claro que sí. Señor Modesto. Por ahora creo que mi dinero está bien en mi bolsillo. Mirad la cara de Martí. Es que es brutal. Caramba. Estos le vendrían hielo a un esquimal. ¿Qué os dije? Aquí hay papel para hacer barma hasta salir rodando. Sí, ya puede rodar. Después de tantas señores encerrados en el claustro, ahora toca saltarse el pelo. ¡Yujú! Llegará el desmadre. Veamos. ¿Por dónde puede empezar? Oye, Scotty. No hemos venido a divertirnos. Tenemos que reunirnos con el ayudante del presidente de la Junta Escolar. Venga, que sí. Que la chapa me da trámitas por las gafas. Algo no va bien. Se supone que habíamos quedado aquí con el ayudante de mi padre, pero todavía no ha aparecido. Este es el que hay que buscarle, ¿no? Que es medio retrasado mental. Cierto, no ha dado señales de vida. Tampoco recuerdo qué aspecto tiene. Bueno, ya que estamos en la gran ciudad, podríamos dar una vuelta y buscarlo. Yo miraré por las tiendas. Jiji. Scotty tiene razón. Sería una pérdida de tiempo quedarse parados esperando. Bien, preguntemos a los vecinos si han visto el ayudante. ¡Yujú! Saca, prepárate que ya vamos. Bueno, Scotty ahora se va a echar un kiki por ahí. No, en verdad no. El niño este no va a saber nada, ¿no? Hostia, pues sí. Pues sí que sabía. De hecho nos ha dicho todo. Joder. Anda, que hemos tenido que ir muy lejos. La crepería es la de la madre de Sue, ¿vale? Aquí he venido mil veces. Este camino me lo sé de sobra. Porque creo que he ganado unas 200, 300 veces. Sin exagerar. En mi partido original del Tormenta de Fuego. A el... Nuevo Génesis. Por cierto, se puede entrar aquí, vaya. Interesante cuanto menos. ¿Qué pasa si hablo con la madre de Sue directamente? Vale, no dice nada. No nos conoce ni nada. Lo cual es lógico, ¿vale? Porque todavía Sue no ha dado el coñazo con Eric. Pero es este, ¿vale? Es este pavo. ¿Qué pasa, pavo? Es el dulcísimo, Lorac. ¿Sería demasiado... Demasiado una corta comida lo que llevamos el día? Señorita Nelly, ¿cuánto tiempo llevo aquí? ¿Lo suficiente? No me habías visto. Tenía la cabeza en otras cosas. Este tiene el típico diseño de personaje de anime japonés. O sea, es que... Madre mía. Le prometo que no he estado organizando, pero es que... Los que... Joder. Este hombre hace que lea malo. ¿Qué coño le pasa? Claro, es que tiene una cara de... Retrasamental. Olvidamos de eso por ahora. Dinos lo que has descubierto sobre dónde se oculta la Academia Alios. Claro, por supuesto, la Alios. LOL. Bueno, me han dado este barato de alta tecnología para buscar su guarida. Se coloca en el suelo de esta forma. Y empieza a rastrear un tipo de energía que solo emite la Academia Alios. Entonces, cuanto más cerca estás de ellos, ¿El aparato registra una lectura más alta? Exactamente. Ahora vamos a darle caña a nuestro amiguito. Quiero decir, ponedlo en funcionamiento. Este chaval tiene un buen nepeazo en la cara, ¿eh? Bli, 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 bli. ¿Se supone que tiene que hacer eso? Va a reventar, ¿verdad? ¡Madre! ¡La animación! ¡Ah, soy muy joven para morir! Más te va a tener una explicación para esto. ¿Qué le has hecho a la máquina? Lo siento, señor Titaneli. Le juro que no he sido yo. A lo mejor la máquina ha tenido una sobrecarga por una lectura de energía muy alta. Lo que quiere decir que la Alios se encuentra definitivamente en Osaka. Es posible. Y estoy bastante seguro de que la flecha apuntaba hacia el norte cuando explotó. Claro. Si todo lo hemos visto, yo... Es que desmentirlo sería una absurdez. De acuerdo. ¿Qué hay hacia el norte? ¿Hacia el norte? A ver si está... Está Sakalan, creo. Pero Sakalan es un parque de atracciones. Dudo que se oculten en un lugar tan concurrido como ese. Quizá por eso es el lugar perfecto. Nadie podría sospecharlo. Si hay una forma de averiguarlo. Vamos a Sakalan. Al centro de entrenamientos. A la parte de detrás. ¡Lol! Es verdad, el castaña con la gorda. Ten cuidado por donde vas. ¿Vale? Lo siento, soy una chica ocupada. No puedo estar al tanto de todo. ¿Todo se enamoró? Ah, mi espalda. Parece como si me hubiera atropellado un camión. Ah, no. No se ha enamorado. Oye, Thoth. ¿Quieres dejar de entretenerte? Tenemos que irnos. Deja de chupar rueda. No ha sonado nada bien. Vale. Ya hemos ido a Sakalan. A ver. Pero lo que yo me pregunto es. Teniendo a Kalef, ¿qué necesidad hay de buscar a Larius? Es que ya puedo reventarme a todos, a polvos. A ver, ¿y esto? Bola falsa. Bola falsa. Interesante la prank. Defensa plus y ultraténica. O sea, menos coña el repertorio de talentos que llevamos. De bosque 25 me renta, pero pitaba bastantes faltas. Yo que me acuerdo. Bola falsa que ni siquiera te toca, ¿no? Pero pita falta. ¿Por qué? Porque sí. Quiero poner a Kalef de segundo. Y tú dirás, ¿por qué? Porque es que me declaro fanboy. O sea, es que este tío... ¿Cómo pude tener esto? O sea, ¿pero cómo pude tenerlo? O sea, que alguien me lo explique. Es que le sigo dando vueltas a la cabeza y no. No, me entra Kod 2. 33. ¡33! Pero ha pitado un huevo de faltas. Pero empuje trillizo. O sea, empuje trillizo luego. O sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Vale, vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. Eh, mapa. Ah, claro. Que estaba separado de los Akalan, es verdad. Es verdad. Vamos Akalan. O Sakalando. Buah, esto está guapísimo, tío. Aquí es donde tiene una cita Mark con Kami. Y luego acaba casándose con Nelly. Cosas de Inazuma, ¿no? Un parque de atracciones. ¿Cómo tiene que ser? Con Nelly y todo. Eres consciente de que no hemos venido aquí a divertirnos, ¿verdad? No seas aguafista, Nelly. También hay que divertirse. Llevamos horas encerradas en el autobús. Nos merecemos un poco de relax. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? Soy la única persona que se está tomando esto en serio. Tenemos que buscar la base de la Academia Alioh, si no me equivoco. No te alteres, Nelly. Claro que tienes razón. Iba a decir una burrada. Se ha estado en un parque muy grande. Lo mejor es que nos separaremos para encontrarla antes. Buena idea, Mark. Además, así será más difícil que la gente de la Academia Alioh nos reconozca. Podéis ir donde queráis, pero tened cuidado. Podríamos estar justo encima de la base del Alioh. Bueno, pues ya está decidido. Dimanamos en grupos. Ahora se viene el salseo. Ahora se viene la risa, creo. Aquí tenemos a... Que se parece a la banda del patio, ¿no? A la pava esa de la banda del patio. Ahora viene la risa. Ahora viene la mofa. Está muy claro, ¿no? Lo que va a pasar, ¿no? Mark... ¿Qué ocurre, Silvia? Bueno, lo que pasa es que me preguntaba si... Ya sabes, si te gustaría acompañarme. Lo que no entiendo es si Silvia sigue por Eric. ¿Por qué también está por Mark? Es algo un poco ir a dos bandas, ¿no? Y la que caiga, pues al final cayó Eric. Pero bueno. Hostia, Tori. Oye, Mark, mira la atracción que hay allí. Venga, vamos a verla. Ah, Nelly, eres tú. ¿Tú también vas a pedirle a Mark que te acompañe? ¿Qué? ¿No? ¿Acompañan a Mark? Ni mucho yo, más menos. Silvia también, de verdad. Mark, ¿quieres ayudar a una reportera de élite a descubrir el extraño que os hará esa alienígena? Oh, ya veo que hemos tenido todas la misma idea. Debe ser tu increíble carisma, Mark. O su enorme po... Celia, ¿qué quieres decir? Mira, lo más rápido es que acompañes aquí a alguien y busquéis juntos, ¿no crees? Sí, además así será mucho más divertido. Entonces, ¿quién va a ser la fortuna de la Tori, Jasmark? Pues una vez decías con quién ir, decírselo, ¿vale? A ver. Sé que es una decisión de importante trascendencia. De hecho, ahora es interesante leer el food blog para ver las paridas que pone Celia. Verás. A ver. Eh, o... Ojo, es que vaya cara tiene ahí, Silvia. Es que, es que, por favor. ¿Qué cara me tienes, hija? Siguiente. Ya he puesto nueve páginas. O sea, esta gente se aburre muchísimo, ¿no? ¿A quién va a elegir? Esta, esta. Ir a la feria en compañía de Mark. Eso a mí me suena una cita romántica. ¿A quién elegirá a Mark? Y Nelly aquí diciendo, claro, nueve páginas de los fichajes que hemos hecho. O sea, es que fijaos. Nuevo mío en el equipo, nueve fichajes. Quiero a Mark que me parió. Vale. Dejando esto al tema, vamos al salseo. Es una decisión de importante trascendencia en la historia. Iba a decir, lo dejamos para el próximo episodio. Lógicamente no, porque llevamos 15 minutos. Entonces, ya es que, ¿qué queréis que os diga? Es que Nelly tiene un polvazo. O sea, Nelly tiene un polvazo desde que la vi. Así que, me es imposible pensar en otra. Pero voy a dar razones. Fíjate, voy a dar razones. No te pegues tanto, Mark. Que esa justo no es. Esa tampoco. Quédate ahí, anda, quédate ahí. Tori es demasiado lanzada. A mí, la peña que es demasiado lanzada... No sé, ni siquiera se conocen demasiado Mark y Tori. Y tampoco lo vería yo como bien. Yo si fuese Mark, a Tori no la elegiría. Es mona y tal, pero no la elegiría. Celia no. Celia no, porque... Lo siento, no, no. Celia simplemente no. Y Silvia... Es mona. Está bastante bien, es timidilla. Pero es que Nelly tiene un polvazo. O sea, es que no hay más. No hay más, ¿vale? Así que me haces el honor de pedírmelo, ¿no? En serio, es fanta... Digo, bien, vamos allá. No hay tiempo que perder. Además es que Nelly es como tímida, pero a la vez que intenta poner orden. A mí me pone. O sea... ¿Qué queréis que os diga? A mí me pone bastante burro. Así que inspecciono a... Os sacarán con Nelly. Mira, ahí, 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 ahí sí. Ya nos vamos entendiendo, Mark Evans. Ya nos vamos entendiendo. Un besito de, pues... Bienvenida. Pulsé a melocotón. Pues muy bien. A ver tú. Aquí va a bastantes cosas, ¿vale? No nos pueden salir pachangas, con lo cual me las suda. ¿Tienes tu SPI? Vete al máximo. Sí, pero si estoy solo me da un poco igual. No nos pueden salir pachangas. Vale. Nafank está homunculeando por aquí. Eh, Mark, dime la verdad. ¿En serio crees que tenemos alguna posibilidad contra la Academia Alius? Aquí es cuando se le pone a... Se pone a rayar, ¿no? Un poco. No es que quiera que vamos a ganar. Es que sé que vamos a hacerlo. Venga, no tengas abajo, Nafank. No, es solo que... No creo que podamos vencerlos. Venga, que te den por culo, hijo. Tira... ¿Estás tú que me ibas a leer eso? Ojo. Ya hemos descubierto algo increíble. Increíble. Bien, de acuerdo, entendido. ¿De qué se trata? En el Consejo de Estudiantes del Raimo no ha ocurrido algo, pero no te preocupes. Ya me he encargado de ello. Seguro que era una llamada de vital importancia, pero dice... Crefoyen, venga, Mark, vente para los arbustos. Además, hay arbustos ahí. ¿Cómo? ¿Has seguido trabajando para el Consejo de Estudiantes todo este tiempo? Por supuesto. No puedo abandonar mis obligaciones teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con el Instituto. Soy la presidenta del Consejo de Estudiantes y mi responsabilidad es solucionar cualquier problema. Trata de no estresarte demasiado, Nelly. O te desestreso yo. Gracias, pero no te preocupes por mí. Tu tarea es encontrar la forma de derrotar a la Academia Alios. El Epsilon es un contingente mucho más temible que el Tormento de Géminis. No sé por qué, pero según Arquea Nelly y las cejas yo también lo hago. Es raro, ¿vale? Como dijo Nazan, estaríamos en una situación desesperada si el Epsilon no se hubiera retirado del partido. En verdad no, porque vamos en empate. Tienes que dar lo máximo de ti. El destino del mundo depende de ello. Y lo que pase después entre tú y yo, pues también. Es una idea a la que todavía no me he acostumbrado. Tienes cierta gracia pensar que vamos a salvar el mundo, ¿sabes? Gracia, pero Mar, ¿qué tienes gracioso? Tampoco quería decir eso. Me lo estoy tomando en serio. Eso espero, la verdad. Ahora basta de echarla y encontrar la base de la Academia Alios. Sí, pero tú sigas teniendo el polpazo incluso más grande. A ver, que la base de la Alios sé por dónde estaba. O sea, simplemente hay que ir por aquí y vas aquí. Al culo. ¿Por qué hay peña tapando eso? No lo pillo. Ah, hola Mar, ¿cómo va la búsqueda de la base de la Academia Alios? ¿Ya habéis encontrado alguna pista? Pensando Silvia en su cabeza. Maldito cabrón, ¿por qué te has ido con Nelly? Me temo que no, pero desde luego es mucho más fácil buscar con otra persona. Y más si está buena. Hemos detectado cosas que a mí se me habrían pasado si fuera solo. Y te diviertes mucho más. Imagínate lo que hemos hecho en los arbustos. Bueno, es que estás en un parque de atracciones. Si no te diviertes aquí, no sé dónde. En fin, voy a osmear un poco por allí, por aquí. Vale, pero lo que yo me pregunto es... ¿Cómo coño se llega ahí atrás? Porque sé que está ahí. O sea, sé que está ahí, pero hay peña. ¿Vosotros, chavales? Ah, vale, sí. Que tienen la puerta abierta, vale. Debo ser un poco retrasado. ¡Quítate, gordo! De verdad, me estoy poniendo nervioso. Es aquí, pero no se entra por ahí. Es decir, se entra por aquí, ¿verdad? Pues tampoco. Debe ser que hoy estamos un poquito graciosos. La peña me está rayando, ¿eh? Me está rayando bastante. Creo que hay que hablar con todos los del Raimon, ¿eh? Es un poco raro, pero... Defensa, corte giratorio. ¡Uh, me renta! ¿Qué pasa, Tori? Madre mía, mira eso. La montaña rusa es súper rápida. Casi parece que va a descarrilar. Si no fuera porque tenemos asuntos que atender, ten por seguro que me montaría. Yo te montaría. Bueno, la montaña rusa no va a moverse donde está. A lo mejor puedes volver con el agente Smith. ¡Oh, Madri! ¡No! Pero qué va a esto. Le acaba de dar calabaza, pero en plan... Exagerado, ¿eh? Con el smith estás de WhatsApp. La madre que me parió. ¡Hostia! ¡Ha sido durísimo! Parece que no, pero ha sido durísimo. Creo que... Hay que ir aquí, pero por historia, o sea... Me voy a subir con Nelly, a ver si me la puedo chingar ahí arriba. Chocolate. Pienso pedirle a mi novia que se case conmigo cuando estamos en la noria ¡Ay, qué nervios! ¿Te imaginas que Mark se lo pide aquí? Nelly, Nelly Vamos, vamos Nelly Nelly, vamos a montarnos Y luego te montaré No, a ver, es que en verdad no sé dónde hay que ir O sea, estoy haciendo un poco de tiempo Pero tampoco te creas Creo que hay que hablar con el pavo O hay que hablar con todos los pavos posibles ¿Tú qué? Oye, ruido, si la gente no sospecha, tío Vale, menos mal Menos mal que Nelly, aparte de estar buena, pues sirve para algo, ¿no? ¿Ruidos espantosos? ¿Tendrán que tener algo que ver con esto? Pues sí Sí, sí que tiene algo que ver Pero ¿con quién hablo? No lo sé Tú, viejo Madre mía, yo hice esta de cita romántica con Celia Me han dado a su hermana, vale O sea, no rabies un pelo No lo entiendo No entiendo lo que ha dicho ese viejo Según lo que he oído, pues Sanford y King tienen que pasar un montón de tiempo en el quirófano El doctor dijo que tenían suerte de estar vivos Teniendo en cuenta el tipo de heridas que tenían ¿Las heridas eran tan graves? Vale, que a veces no puedo evitar pensar Quizá debería haber continuado como capitán de la Royal Bueno Aquí cada uno se pone a hacer Su baja mental Y ya está Deja de culparte Los únicos culpables son Dark y... Y la Academia, adiós Se acabó Ya no soy su marioneta Al menos eso pensaba No eres la marioneta de nadie No eres una creación de Ray Dark Eres nuestro compañero de equipo Y nuestro amigo ¿Y tú, Celia? ¿Qué? ¿Le haces un trabajito? Para que se anime, digo Vale No sé qué broma le ha hecho Pero hay que encontrar ya esta mierda Porque me estoy poniendo un poco nervioso Por aquí no es A lo mejor por aquí detrás No puede ser que sea No Pero si es que te dice por ahí Pero es que no se puede pasar Tú O tú Tú, en serio Me estoy rayando Que hay que hablar con toda la peña Me dan igual vuestra vida Me da igual ¿Tú qué? Disfruten, sí A buenas horas Ya no se hemos... Ya me he reventado en él En tres arbustos distintos Vamos a hacer algo, por favor ¿Pulpo? ¿Ha dicho pinches de pulpo? No me digas que no los has probado nunca No sabes lo que te has perdido Y los pinchos también Una porción para llevar, por favor Me asusta que tienes, chaval ¿Qué señorita tan encantadora te acompaña? No se trata de eso Juventud, divino tesoro A esta porción invito yo No se lo contaremos a nadie, ¿eh? Vaya, muchas gracias Mark está un poco en las nubes, ¿vale? Está en la etapa de los 12 años Que bueno Pinchos gigantes de pulpo, ¿eh? ¿Y no nos das un plato? No hay que ser tan finales Mete la mano mientras estén calientes No puedo O sea, es que no puedo No, no, no puedo Bueno, habrá que arriesgarse Estos tentaculos están para chuparse Es que es brutal Es que si no me río Explodo, tío Es que Es que todo se puede malinterpretar, tío No Nelly Se te ha quedado un trozo entre los dientes Déjame que te lo quite ¿En serio? Qué vergüenza Va, no te preocupes A mí me pasa constantemente No te cortes por eso Ahora mismo te lo he quitado un buen Últimamente Sam parece como afectado por algo ¿No crees? Cierto, yo también estoy un poco preocupado por él ¿Qué tal si vamos a ver cómo se encuentra? Vale Pues había que hablar con estos No, qué gracioso Como un oso Oh, qué colgante tan brillante y bonito Mira los destellos Como Mark consiga ese colgante Hoy Folla Yo lo digo Lo digo porque Acercaos, acercados Quien le dé el plato Al pato se lleva un colgante Y se va feliz a casa ¿Por qué no lo intentas y le regalas el colgante a esa novia tan guapa? Novia Pero no dice que no, eh No dice que no Ni Mark ni Nelly O sea que ahí ya podía haber surgido algo Vale, más convencido Voy a intentarlo Mark, no lo hagas si no quieres Oh, sí que quiero Nelly Después la cama no se va a limpiar sola Esto se me va genial No te lo pierdas Vaya, una puntería impecable El premio es todo tuyo Buah Hoy va a mojar el chorro Pero como que me llamo Puncho Aquí tiene señorita Je, no está mal, eh Bueno, después de lo que te ha costado Sería de mala educación rechazarlo Es que, madre mía Por favor, Nelly Un poquito de... Ternura Gracias, Mark Vale Vale, entonces Es que hoy va a mojar el chorro Es que está más claro que clarín Vale, vamos para allá Vale Voy a guardar por si acaso Menos a que se me corta aquí Y no vamos a reír todos Va a ser bastante largo el episodio O sea, durará a lo mejor 10 minutos más Así que... Coger palomitas ¿Con quién hay que hablar? Con Sound Sound está en el árbol este, ¿no? Múnculando Sí Haciéndolo múnculo Nueve vidas Sí, poco se habla de que tenemos nueve vidas Mark, ahí está Es ese de ahí Kevin, justo cuando empezamos a comprometernos en el ataque Que tiene que ocurrir esto Tú me enseñaste lo que significa ser parte del Raimon Tú y yo de delanteros íbamos a formar una fuerza temible para cualquier rival Y entonces... Tú también te fuiste Y ahora estoy solo Dios, es que se me pone la piel de gallina ¿Qué coño me pasa? No estás solo, yo estoy contigo Ahí está Axel Raider Sound, ¿cómo va la caza de la base alienígena? ¿Alguna pista? Lo siento, no he encontrado nada todavía Lul Qué raro, se han parecido estar como un poco ido La cabeza ¿Tú crees? Parece ser que en algunos partidos también actúa así Bueno, sí, pero... ¿Qué ha ocurrido? Pues que se te va, hijo Se te va La bufanda esa que te aprieta un poco Vale O ahora se viene, ahora se viene ¡Ostras! Vaya noria más increíble Ojo, eh Family Friendly desde 2011 Que es el juego ¡Ostras! Pedrín No, 2011 no O sea, 2011 en España Esto es de 2009 en Japón creo 2009-2010 Me imagino que la vista desde arriba tiene que ser espléndida Seguro que es tan increíble como la vista que hay detrás de... Que hay desde la torre de Inazuma Este siempre... Mark, escucha Me preguntaba Se viene Seguramente será más fácil localizar la base de la Alios Desde un punto de vista alto y privilegiado Sí, sí, sí Pero que tú también hoy quieres tema Tenías razón Buscar un lugar con buena vista podría ser la respuesta Bueno, si insistes Tampoco me voy a negar a subirme a la noria contigo Qué chaval, o sea Escucha, te lo estoy diciendo Te equivocas de persona Ahí va la gorda Oye, esa voz Sonaba a todo Venía cerca de la entrada Parece que está ocurriendo algo Vamos a averiguarlo No, hombre, no Oh, ya veo Sí Yo te comprendo, Nelly Pero es que si sigues detrás de Mark No abres tu mente a otras personas Tío, es que Hay más posibilidades Hay que ir por aquí A la entrada Vale Hoy se viene... Hoy el episodio no está mal, eh No está yendo mal el episodio Ojo Se viene Pachango O se viene algo Oh, uh Vamos, enano Ya puedes ir disculpadante con mi amiga No le he hecho nada ¿Qué parte de la frase no has entendido? ¿Qué pasa todo? Eh, ¿y este dónde ha salido? ¿Es amigo tuyo? Este no ladrón es un sinvergüenza No quiere pedirle perdón a Daisy Por quitarle esos bombones Joder, la otra también no necesita bombones O sea Yo creo que Toz esta vez sí que ha acertado ¿Que le ha quitado qué? ¿Los bombones? Y no eran unos bombones corrientes Que va Eran auténticas horas de arte Una edición limitada Y se los ha robado La pobre Venga, que os den por culo Que el tema este me da Mucho por saco ¡Ardillita! ¡Hombre! Ardillita bonita Has encontrado muchas nueces Ardilla de entuela Ardillita bonita ¿Qué decís? A vosotros sí que os voy a dar yo nueces ¡No! ¡Madre! Pero qué bañado Se saca ahí El nau ¿Pero qué le pasa en la cabeza? ¿Pero por qué mueve así la cabeza, por favor? ¡Necesita ayuda! Ojo, se viene la negra La negra y la otra Que también está Para reventarla ¿Qué pasa aquí? Tú eres el que ha hecho llorar a mi amiga Te vas a enterar Ojo Que se va a sacar el nepe Aquí su Que parece que no Pero Verás Que a lo mejor tengo que ir ahí A poner orden ¡Ardillita! ¡Ardillita! ¡Ven, ardillita! ¿Ardillita? Mira qué carita tan linda Si es como una ardillita Otra vez con lo mismo Venga ya Dejadme en paz Eso también lo cree Nana Así que es una verdad Como un piano Anda, eso rima Eh, basta ya Le dais una disculpa a Todd ¿Quién te crees que eres Para decirnos lo que tenemos que hacer? Cuidado que está la novia de Mark Así que cuidado Esta gente lleva Toda la mañana Dando vueltas por los Akalán Seguro que no están haciendo nada bueno Eh, no seréis los de esos maleantes De la Academia Alius ¿Alius? ¿Nosotros? Parece que te equivocas Interesante Estáis a la defensiva Exactamente como relacionaríais Si Fueseis los de la Academia Alius Venga, que estén por saco Estoy un poco harto ya, eh Dicen que tiene un equipo de fútbol Buah La Willow está para petarla O sea Quien diga que no Miente Triple C Cuco Chic Y Chachi ¿En serio eso viene de Cuco Chic Y Chachi? No me acordaba No me acordaba No De hecho No quiero acordarme nunca más Todos para una y una para todas Si como los mosqueperros Ese es el lema del fútbol de moda Este lema del triple C Lo escribí y yo no da igual Las chicas y yo estamos listas Para hacer morder el polvo Vale Y cuando digo listas Quiero decir Casi listas Es importante Esperaros unos minutos ¿Estáis hablando en serio? Que se van a pintar las uñas Vale, un momento ¿Ves? Tomas ese tiempo para prepararse, claro Sí Merece la pena esperar por nosotras Dice la Goofy Esas chicas son un poco raras Bueno, supongo que nosotros También deberíamos prepararnos Iremos a hablar con ellas Cuando estemos listos Yo creo que el episodio Cabe O sea Yo creo que este partido Cabe o no cabe Es que Tengo mis dudas Vale, así que Creo que voy a dejar el episodio por aquí No ha estado mal Yo creo O sea, 30 minutos Yo creo que alargarlo más Es un poco bañarse Así que Vamos a dejarlo por aquí Ha sido breve Pero intenso Bueno, breve Media hora no es breve Pero bueno, en fin Espero que os haya gustado Como siempre Si así podéis dejar un buen like Yo me he partido el culo O sea, este episodio está muy bien Para mí, sinceramente Comentar, favoritos Suscribiros si estáis Y gritarlo por más vídeos De Inazuma Eleven 2 Instrumenta de Fuego Dual Lock Contra Emma Eleven Y ya sabéis que su canal Y su vídeo están En la descripción Así que Nos vemos en la próxima Y como siempre Juguemos al Fútbol Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis